Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Y bueno, vamos a probar una partita Bueno, como empezamos Joder, me han chupado de arriba Me va a reventar, eh Ven, ¿cuál está? Ahí, vale Mira, a ver si puedes subir Ya no tengo más material, eh No, está ahí, está ahí Sí, sí Tiene un botiquín ahí Hola ¿Lo he matado? No llego, no llego, no llego Sí, espérate, espérate, espérate Vale, vale Tranquilo ¿Está disparado aquí? No lo sé, yo voy a intentar coger materiales y subir a donde estás tú Vale, vale, vale Vale, están tirando piñas Sí, sí, no te preocupes 30 de vida, eh Voy, 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 voy Revienta esto, revienta esto y bajamos Por favor Tira las copetillas esas Vale Vale Bueno, pues vamos a ver Menudo comienzo Sí, sí Joder, es que estaba pillando la arma que me ha enchufado ahí tres tiros y me ha reventado A ver, tienes escopeta tú Tengo una de corredera Pilla esa, pilla esa de arriba Que aquí había otra Tiene una pistolita también Aquí tiene una pistola de las moradas Esa es con silenciado Ah, no, no, eso no Vale, me curo y Y volvemos ¿Te gusta esa? Pues para mí Aquí hay un fusil también Aquí lo tienes, el fusil En el otro edificio Tengo fusil Si es por lo que me ha matado el tío este A ver debajo si hay algo Y vamos a por ellos, eh Vale, escudito me lo he hecho Venga, pues cuando quieras Venga Vale, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí el nota Pero es que son dos John Wick, tío Vale, vale, estoy avanzandole Estoy entrándole por arriba Que no se entera Los tengo, los tengo aquí distraídos, eh Me acaban de matar esos dos, eh Mételes, mételes, mételes El John Wick está toque ahí Vale, muertos Bueno, bueno, bueno Vente de nuevo aquí Voy, voy, voy Me han dado entre los dos, tío Y me han dejado fritos A ver que... Vale, vamos a ver Voy Está disparando a alguien más, eh Está disparando a alguien más Creo que están por el edificio Tocho este Vale, a ver Voy Buah, sí, está subiendo Voy a dejarlo, eh No voy a dejarlo, no voy a dejarlo ¿Dónde estás? Aquí Arriba o delto ¿Tienes botiquín o algo? Sí, te traigo Te traigo Estupendo Está en Tocho arriba, eh Se están andando ahí, pero bien Toma Uli Mira, venda las tenías aquí dentro Sí, sí, sí Pero te he preguntado por si acaso Vale, pues los de arriba no los veo, eh No, no, de arriba ya no los ve Pero vamos Si se han matado entre ellos Vamos si quieres Hombre, igual están curándose o algo Sí, puede ser ¿Tienes materiales suficientes o...? No, no, no Si yo estuve por la rampa de este Te hubieras ahorrado eso Cuidado que nos disparan por detrás No, no, tía Vale, buena No me esperaba que estuviera esto aquí Bueno, bueno, bueno Nos estaban disparando, eh Sí A ver Voy a pillar la... Es pillado todo, ¿no? Sí, la táctica verde Vale Vale, vamos a hacer una cosita ¿De dónde he disparado, eh? Del ladrillo, si no me equivoco, eh Sí Yo no veo nada Lo que estoy viendo es un escudo tocho En la casa de la entrada Sí Y en la L Ah, sí, detrás Es en la montaña, tío, ¿dónde? Le he dado ¿Dónde? Ah, míralo Míralo, tío Le he dado, le he dado Tumbao, tumbao, tumbao Sí, 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 sí Yo también le había dado, pero... No, la han matado Sí, sí, matamos Sí ¿Nos vamos? Eh, sí ¿Bajamos por el tocho o...? Por aquí, por aquí Mira, escudos ¿Dónde? Aquí Toma uno Sube, sube, sube Aquí lo tienes, eh? Sí, sí, sí Uy, a ver ¿Aquí dónde? Ah, vale Encima de las L, sí Es verdad Sí, encima de las L Hay un escudo tocho también Vale, pues vamos a por él Que lo tomas tú Vale, los estoy viendo, Suso Míralo ¿Dónde? Acaba de salir de... Espera, porque va a entrar por ahí Venga, tío Es la de la entrada ¿Materiales? ¿Cómo va de materiales? Bien, ciento y pico Está en el de la entrada ese Justo debajo de la montaña Y dos Tengo dos aquí ¿Pero cuál es el que te refieres de la entrada? Míralos, míralos El de tacos La puerta esa de tacos Vale, vale, vale Ahí están Míralos, arriba, arriba, arriba Creo que lo han visto No lo sé No, no, está ahí dentro Está ahí dentro Se está curando Se está curando, Suso ¿Te vamos? Ahí Sí Vale, buena Tumbao, vamos, vamos En el parquecito de aquí de la izquierda Hay gente, ¿eh? Hay otro ahí Hay otro ahí con él, ¿eh? Están disparando por aquí, ¿no? ¿Cuál es tú? Yo le estoy disparando a uno en el parquecito, Rubi Vente, vente a por este Vente por este Estoy encima del tocho, ¿eh? Voy, 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 voy Ten cuidado Ya, ya El compañero tiene que estar por aquí ¡Eh! Aquí Suso Ten cuidado Cúbrete, ¿eh? Cúbrete que voy Me cubro, me cubro Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Con un tiraco que flipas Pero me cubro Están, lo tengo arriba ¿Puedes? Vale, buena Sí Me cubro aquí dentro, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Tienes Franco? Aquí hay uno Aquí hay otro Vale Este va de fuera Ah, debajo tenía mini escudos, tío ¡Eh! Vienen Vienen Me curo, ¿eh? Un segundo Lo tienes arriba Está, está, está Vale, buena Otro, otro, otro en el tocho Vale, este lo mato ¿En el tocho? Sí Hay drop aquí Al lado Ostras Estás lo harto del árbol, tío Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Suso Vámonos Vete que ha caído Una hay drop aquí Aquí, aquí, detrás Corre Vale, voy Me voy Y te va Una venda Tengo, tengo yo 15 Tengo 15 Esto está sin revisar Había abajo minis, ¿no? Habías cogido minis Sí, minis ahí en la Debajo de ahí De Ya tarde Uy Vamos, vamos, vamos 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 Eh, a ver Voy a dejarla de correrera Sí, me activo más de esta Vamos ¿Quieres pillar más vendas? O Hay cosita aquí abajo ¿Dónde? Sí, esto está sin revisar Más vendas en verdad, ¿no? Todo esto está sin revisar Algo vamos a revisarlo No Sí, sí Que Vale Oh La escopeta nueva legendaria ¿Quieres la azul? Táctica Eh, sí Toma Aquí la tiene Venga, que me la da Sí, porque llevo el bazooka Demasiadas cosas Vale Yo voy full azul Venga, pues Revisamos La almacén Si eso Vale Eh, se va a cerrar aquí en piso Y todavía queda gente, ¿eh? Sí Tienes pinta No está la máquina ¿Quieres que revisemos Ese que no habíamos cargado antes? ¿A quién? ¿A quién nos hemos matado? El que nos cargamos detrás del edificio de la entrada Debajo No sé quién dice El que le pegamos al tiro Ahí, detrás del edificio de ladrillo de la entrada Nos cargamos a uno Uh, no van a parar Yo creo que no van a parar de llegar aquí a los pisos, ¿eh? Fíjate Podríamos Esperarlos por fuera ¿No? Sí Buscarlos Y viendo a ver Ah, el de ahí arriba, dices Sí Claro Pues sí Vamos Y encima tenemos desde ahí visión Mira, ahí están sus cosas Venga, vamos No debe tener gran cosa, ¿eh? Porque estaba fuera Solo entraba No, no sé Si me ha dado un poquillo, sí Tengo 140 solo Mira, mini Yo la estuve ni Llevo yo Los pepos, Rubi Toma Toma madera ¿Dónde estarás? Pues vos Toma Vale Vale, pues a ver Si viene alguien por aquí Vale, se han dado por ahí Por lo de las caravanas Parece ser que se han dado Por el parque también puede ser, sí Mira, bajan dos de... Lo veo Bajan dos Eh, por el 105 Vale, lo veo Uy Bueno, se queda un poquito Eh, me están disparando Por pisos Por pisos Lo que no lo veo, ¿eh? Dame mini escudos, please Tengo uno, toma No lo veo, tío El de piso No sé por dónde No sé Míralo, arriba Arriba del de la entrada Arriba del de la entrada está Igual ha bajado Sí, está debajo Está debajo ¿Vamos? ¿Dónde, Rubi? Que no lo veo, tío En el de la entrada Debajo Había uno arriba Y el otro Y no sé si es el mismo Que ha bajado Vamos por arriba Así que ahora mejor Yo voy por debajo Ahora Sí, creo que está debajo, ¿eh? Vale, vale Entramos por arriba Están aquí, están aquí Están yendo para donde estábamos nosotros Vale, vale, vale Vale, los veo Cabrón Hostia, Rubi Que tenemos ¿Dónde está? Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado ¿A los dos? Sí, sí, sí Ven, ven, ven Aquí debajo Me suelto de la entrada Voy, voy, voy Pues estos están a caer, ¿eh? Sí ¿Por qué no se pone? Vale Esos que iban por allá Estarán a caer, ¿eh? Los que estaban cruzando Sí ¿Tienes fusil azul? Sí Tengo un fusil azul Una escopeta de corredero azul Voy a pillarme los mini Sí, sí, pilla, pilla Toma ¿Cuántos hay? Sí Ahí Toma, toma uno Ahí va ¿Lo has pillado? Sí, creo que sí ¿Quieres que vayamos a ver si vienen estos? O... Buah, llevamos un bazooka los dos Píllate uno Píllate un bazooka, hombre No tengo pepo Cuidado Siempre me pasa igual, tío Siempre No tengo venda ni de nada, ¿eh? Tenemos que movernos aquí ¿Dónde están? ¿Tienes pepo? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Donde está ¿Lo ves? No Aquí fuera Aquí fuera En la casita esa De izquierda En el árbol ¡Te meto! Toma, muerto Muerto, muerto del todo, ¿eh? ¿Has tirado tumba? Sí, ¿no? No Voy a pillarle yo los pepo, anda Y a ver si tiene vida Scar ¿Vida? ¿Qué quieres? Tengo venda Demasiado bazookas hay aquí, tíos sueltos Me estoy curando Vale, vale Ahora pillaré yo ahí Es que van a venir esos dos de antes Has pillado tú los bazookas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuántas bazookas tienes, Rubi? 58 Ahora te doy Joder, dame Sí, sí, sí Toma, te los dejo aquí Ahí los tienes, ¿eh? Estoy escuchando algo por izquierda ¿Cómo te he puesto algo? Sí, nos están disparando, ¿eh? Cuidado por detrás Eh, no Está cayendo un drop ahí, ¿eh? No sé de dónde han disparado Vamos a mirar aquí arriba Voy a mirar aquí arriba un segundin, ¿eh? Vale, vale, vale Creo que han disparado con un franco por aquí por la izquierda Aquí ahora mismo no veo a nadie Estoy por la parte de esta de aquí arriba con el bazooka Sí, de parque no parece que salga No, de parque no hay nadie Está el cofre de aquí de las caravanas Pero de parque no viene nadie Por el estadio igual ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hala! Se me ha ido el siguiente pueblo El otro está quieto, ¿eh? ¿Pero dónde estás tú? En 120 los ves en la montaña Sí, sí, sí Le meto a la zona Hay que tumbarle eso Ahí creo que están fuera, ¿eh? Lo están Deberíamos de pillar una posición buena, Suso Vente por aquí, vente por aquí Sí, sí, sí Vale, tengo el máximo de ladrillo Aquí hay loot, algo de loot también Que no hemos pillado antes Mira, un drop aquí Si quieres que vayamos hacia allí Ya estamos más o menos en el centro ¿No? Lo para que esto es peligroso, ¿eh? Porque aquí no pueden ver, pero... Bueno, ahí no sé yo Han reventado la casa esta entera, chaval La casa que hay aquí Ya lo está Vale, esos se han quedado fuera, ¿eh? El drop Creo que lo acaban de pillar Están en la U, están en la U, están en la U, Rubi Suso, estás lejos, ¿eh? Estás muy lejos Mira, es que aquí estamos justo en el centro O vamos a subir no siquiera la montañita esa de ahí Sí ¿Tienes salto o algo? Sí, ¿no? No, creo que no No lo sé En el drop Van a ir a parar seguro, ¿eh? Sí Vale, está ahí en medio, sí Como está justo dentro Espera, espera Vamos aquí Vente aquí Es que aquí debajo había otro drop Y no sé si lo han pillado Creo que sí, ¿eh? Sí, sí que lo han pillado Por aquí tiene que haber gente, seguro Sí que lo han pillado Había un drop ahí debajo, justo Por el estadio más o menos Y ya no está Aquí estamos bien Vale, están construyendo por la... Por la casa esa de... De la torre del reloj Tú me hago la... La mía, ¿eh? Vale Uy Churro, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Yo? Sí Hacerme un fuerte aquí He puesto un salto aquí, ¿eh? ¿Sabes? Vale Pues tienen que cruzar Tienen que salir por ahí Por algún sitio Eh... Vienen por detrás, ¿eh, Rubi? Sí Vale ¿Por dónde? Ahí en 200 Vale, los veo Ahí Donde sí lo han salido Vigila tú a esos y vigilo yo a los otros ¿Estás construyendo? No Vale, estos no vienen, ¿eh? Oye, yo voy a reventar estos, Rubi Vale, no los veo, ¿eh? Y a los otros tampoco Eh, que te entran ¿No? Bueno ¿A mí? No, no, calla, calla Me hubiera parecido ver a uno ahí Vale, lo veo, lo veo Lo veo A mí me da igual que me estén disparando eso Yo tengo aquí... Hay más gente por la izquierda Rubi, por la izquierda Ostras, que me ha tumbado Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado, me ha tirado, ¿eh? ¿Sí? Sí Vale, estoy, estoy, estoy Vale, me entre, me entre A ver, tenemos que cubrir esto, tío Vale, el salto El salto no está, tío Ha reventado Ponga un salto aquí Suso, si eso, si te habéis apurado Entra aquí, que está el salto Mira, 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 están aquí Se están dando, se están dando ellos Vamos, vamos Ahí, ahí Vale, he tumbado uno He tumbado Buah, qué destrozo, chaval Qué destrozo ¿Cuándo queda, tío? Queda uno, queda uno, suso Hacemos lo del bazooka Pues está ahí abajo, ¿eh? Sí, sí, hacemos lo del bazooka, va Otra vez, ¿quieres que te la des? Sí, 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 sí Venga, una Dos Y tres, saltas Me he partido Me he matado yo solo Voy a intentar No, no puedo pararte, tío No, da igual, da igual Da igual Dale, dale, dale Dale, dale ¡Opa y nada! Muchísima la que se ha llevado El vene y todo Vaya partida rara, ¿eh? El final y todo Sí, tío Sí, sí, sí Rarísimo Entera en piso, ¿eh? Súper amorao, ¿eh? Todos con bazookas ahí a última hora Madre mía, la que se ha llevado Parecía esto lo del modo de juego de explosivos Sí, 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 vaya Bueno, a todos, ¿dónde vienen? Así que nada, espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!